Digamos que en el concurso los resultados son los siguientes, aquí en Casarrande, en el Colegio de Casarrande, los ganadores han sido primer puesto y segundo puesto, el primer puesto es Lucano, Nieves, David, es el primer puesto, con una lacto y Calderón, Gaspar, Fernando es el segundo puesto, los dos son de quinto año, de quinto año y de secundaria, es una tablet, y el tercer puesto se ha declarado desierto para secundaria, ¿por qué?, porque de acuerdo a las bases no han llegado a los requisitos mínimos, eso para quinto año, para cuarto año de secundaria, no ha habido ganador alguno, o sea todos están desiertos, ¿no?, dando el primero, el segundo y el tercer puesto, eso es lo que le pueden informar. Eso significa de que en las bases ustedes habían puesto ciertos parámetros, ¿no es cierto?, a llegar a una nota mínima para poder pasar, digamos, la barrera y poder darse un ganador, en cuarto año no se ha logrado esa meta. No se ha logrado, han sacado, digamos, menos de la nota requerida. Menos de los desestructurados, ¿no?, menos. Viendo estos resultados, amigo, si se trae, ¿se podría hacer otro concurso? Mire, indudablemente nos causó cierta preocupación de no encontrar un nivel académico, atribuimos que se debe posiblemente a la falta de, digamos, las clases presenciales que han existido. Entonces, de cualquier manera, miren, el compromiso nuestro es realizar otro evento donde se pueda cumplir con los muchachos también, ya que han visto de que este despliegue, como la misma prensa ha comprobado, hemos traído con todas las medidas de seguridad del caso y para nosotros ha sido una pena muy grande no haber logrado que los premios sean distribuidos como se había pensado. Como dice mi compañero de promoción, cuarto grado de secundaria, donde participaron 21 estudiantes de 7 instituciones educativas, no lograron adquirir la nota mínima como está establecido en el artículo 19 de las bases. Hay una nota mínima que se estableció. En lo que se refiere a quinto año de secundaria, dos personas fueron los ganadores. El primer puesto, el jovencito David Adrián Lucano Nieves, que se ha hecho acreedor aún al apto. Y el segundo lugar, que es por disposición ya establecida una table, el joven Fernando Eduardo Calderón Gaspar. El tercer puesto se declaró desierto por no haber llegado también a una nota aprobatoria mínima. Bueno, al profesor solamente nos queda felicitarlo porque el profesor y los alumnos, el profesor ganador de este evento de quinto grado de secundaria o de quinto año de secundaria, va a ser también premiado con un premio sorpresa que tenemos establecido. Por lo tanto, el joven Lucano Nieves, el joven Calderón Gaspar y el señor profesor que ha dirigido la formación de estos alumnos, van a ser premiados el día central de nuestra celebración el 9 de diciembre. Lo que me queda es agradecer a todos nuestros compañeros que nos apoyaron con los premios, agradecer a las autoridades educativas que han estado junto a nosotros y agradecer a toda la población por haber estado pendiente de este acto que nos ayuda a la formación de los estudiantes acá en el colegio y en toda la provincia. Entonces, de esta manera se llevó a cabo el concurso provincial de ciencias y felicitaciones también a ustedes como parte, como este alumno ya, que organizaron este concurso. Yo también quiero agradecer a todos los participantes en general, a todo el valle de los estudiantes que han participado y también a las autoridades educativas y a toda la producción y a la gente que ha hecho posible para que este concurso se lleve a cabo. Permíteme un minuto, si fueran tan amables. Entonces, hay algo que tenemos que resaltar de nuestros compañeros. Acá hay una, este concurso se ha hecho en base a esfuerzos de compañeros que han colaborado para la compra de los premios. Entre ellos tenemos al señor Manuel Medina Api, a nuestro amigo Osvaldo Aguilar, a nuestro amigo Carlos Roncalfaya, Pedro Tongos y Gifredo y otros. A todos ellos les agradezco de todo corazón y tengan la seguridad que creo que no hemos defraudado y más bien estaremos en deuda con ellos y juntos trabajaremos para el nuevo concurso que próximamente estaremos anunciando. Gracias. 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 Gracias.